Aquí tenemos el póster donde se han dado prisa en hacerlo, ¿eh? ¿Está bien? Curiosamente es que vi vuestro grupo como lo llevaba la semana pasada. Y el nombre incluso, ¿lo habéis cambiado o no? Eso del juguetero, era el nombre ese, ¿no? Bien. Objetivos motores, desarrollar las motrices básicas, fomentar la cooperación en el equipo, no es un objetivo motor. Completar o vaciar la juguetería en función de la fase, conseguir el mayor número de puntos durante todas las fases para obtener victorio. Pues tenéis que decir cómo se consigue el punto. Se consigue el punto en tal cosa. Eso es lo interesante de aquí. Cómo conseguir los puntos en cada fase. Ah, bueno. El meta es conseguir el mayor número de puntos durante todas las fases para obtener la victoria. Bien, pero ahí tenéis que decir, pues al finalizar el tiempo o lo que sea. Habéis puesto clasificaciones por edad, gran gasto energético en toda intensidad alta, pero no habéis puesto el porqué. Ahí. Esto ya se ve que hay intensidad alta. Esto qué gasto energético. ¿Y decir por qué? Aunque sea con pocas palabras. Bueno, eso está más o menos aceptable. Y ahora lo dibujo. ¿El recorrido este es que lo tienen que hacer en zigzag? Sí, sí. Bueno, aquí se explica que es la ida, el desplazamiento curvo y el lineal en la vuelta. Vale, vale. Bien, pero a la línea curva también le podéis haber puesto la flechita. La punta de flecha. Vale, sí, está más o menos bien. Habéis puesto demasiado justo lo de los dibujos, porque creo que poníamos algo así como uno de posición inicial y cuatro dibujos más. ¿Eso es lo que decíamos? Es probable que dijéramos eso. Vale, pues vamos a empezar con el juguetero, el Toymaker. Bueno, pues yo soy Pedro, Guille, Rodrigo y Fran y vamos a explicar el juguetero. Vamos a hacer cuatro equipos, ¿vale? Cada equipo va a tener un peso. Y en la fase uno va a consistir en hacer un desplazamiento con uno de los jugadores encima de la colchoneta, ¿vale? Los demás jugadores del equipo tendrán que llevarla. Realizar un epic pack tendrán que ir hasta el centro del campo y allí cogerán un objeto, el que está subido en la colchoneta. La vuelta la hacemos lineal hacia aquí, arrastrando, ¿vale? El que consiga más puntos, más objetos en su banco gana el punto, ¿vale? Y luego vamos... Luego la fase dos, el objetivo, con los objetos que tengáis, hayáis obtenido la fase uno, el objetivo es quedarse sin objetos, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es llevar los objetos de vuestra esquina a otra. Y la forma es encima de la colchoneta, ¿vale? Ponéis el objeto encima de la colchoneta y lo lleváis a otra esquina. ¿Cómo hacer los equipos para evitar eso? Con los balones de boli los lanzamos a los objetos que van encima de la colchoneta, ¿vale? Si lo tiramos fuera, el objeto se queda en el suelo y ya no puede llevarlo a la esquina, pero otra persona con la colchoneta puede recogerlo, ¿de acuerdo? Si os tenéis... Si dejáis el banco vacío, ganáis un punto, ¿vale? Luego la fase tres sería llenar el banco, conseguir seis objetos en vuestro banco. Entonces lo que tenéis que hacer es, en este momento ya no hay colchoneta ni nada, lo que tenéis que hacer es ir a otra esquina, coger los objetos y llevar a la vuestra. Cada equipo tendrá dos balones de espuma que si os dan, tenéis que dejar el objeto en el suelo y tendréis dos esterillas que se den escudos para protegeros, ¿vale? De ahí los roles que os lo explicaré. Y la fase cuatro consiste en que tenéis que llevar, moveremos los bancos a estas zonas de aquí, ¿vale? Y tenéis que coger los objetos de vuestra zona, que estarán cada uno como está colocado ahora, los bancos. Aunque los bancos estén aquí, vuestros objetos seguirán aquí, ¿vale? Entonces, cogeréis los objetos, tendréis que dárselos a un jugador de vuestro equipo que estará en el centro del campo, que será el cartero. Y, o sea, el cartero será el que desde su esquina llevará los objetos al centro. En el centro estará el juguetero, y el juguetero tiene que llevar los objetos al banco, ¿vale? Y de ahí ganaréis, el que llene el banco con seis juguetes gana otro punto, y el equipo que consiga más puntos gana. De todas formas, lo iremos repasando, ¿vale? Para que, por si se olvide. Así que, va, vamos haciendo el equipo. Entonces, el dos traes objetos, el dos le lleva más corto a la esquina, el tres pierde. El dos es quedarse sin objetos en tu esquina, y el tres conseguir los máximos objetos. ¿De otras esquinas? De otras esquinas, sí. Vale. ¿Y en cuatro lleva las esquinas? En cuatro lleva al centro, y en el centro las lleva a los bancos que estarán aquí colocados. ¿Y en la tres puedo dar...? No, en el dos puedo... ¿Uno? Uno. En el dos puedo llevar los objetos a cualquier esquina, de cualquier forma... No, tienes que llevarlo encima de la colchoneta. ¿Y en cuatro? Sí, puedes llevarlo como quieras, pero tienes que ir arrastrado. Igualmente, antes de cada fase lo recordaremos, ¿vale? Si no, va a quedar claro. Y el uno también. ¿No ha sacado ninguno, no? ¿Tienes números? Eh... ¿Sabéis vuestro número? No, pues venga. Equipo uno, equipo cuatro sin petos. Equipo uno verde. Equipo azul y equipo tres pocos. Venga. Sin petos. Uno verde. ¿Quién tiene que ver? ¿El dos? Sí. Equipo uno, parte quina. ¿El dos? ¿El equipo dos? ¡Aquí uno! ¡Vamos a por... ¿Quién hay con cuatro? Claro, ¿sí hay baile? Teórica no, y bueno, aparte de país, teórica no. ¿Aquí no venimos bien con la que pasa? ¿Aquí no hay clase? ¿Canta ese niño? ¿Tiene que chupar su cama? Es que yo quiero grabar, oye, que os grabo los otros. Tiene que chupar, que se la tienes que enchupar. Es que está fatal la batería. Bien, ahí está tranquilo. ¿Pero? ¡Pero si quieres hacer lo mismo! ¡Suscríbete al canal! 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 Con el arco, con el arco, con el arco. ¡Gracias! El equipo ha ganado de la base 1. ¡Gracias! 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 Pasamos a la base 2. ¡Gracias! 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 ¿Tenés que lleva? ¿La otra? ¿La otra? ¿La otra? ¿La otra? ¿Se lleva encima de la colchoneta ¿Vale? Si el otro equipo, con el arco y lo leo, queda el arco y lo quina, el objeto se quiera en el suelo. Y otra persona, con la colchoneta, la puede pasar y llevar a la otra encima. ¿De acuerdo? El objetivo es que la se le dan por vacío, ¿de acuerdo? Que lo consiga, gana un punto. Chape, si a un equipo se quede a uno, si a un equipo se quede a un banco vacío, cada uno de los otros equipos, cada equipo le dará un gol, ¿vale? Y jugaremos otro gol. Venga, va, tenéis tres colchonetas por equipo, ¿vale? Y tres balones de gol. Dos, 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 dos. Venga, va, va, va. Listo. No, 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 no. ¡Papá, empadá! ¡Papá! ¡Papá, empadá! ¡Papá, empadá! ¡Papá, empadá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Correan, correan! ¡Gracias, G化as! ¡Gracias, Guro! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venidos, venidos! Última fase, los éxitos de negro con el cada uno, es la esquina, es la que viene. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!